Compañeras, compañeros, compañeres, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Bienvenidas a esta Uni de Otoño de Podemos. Quiero empezar saludando a las compañeras y a los compañeros que nos acompañan siempre con quienes trabajamos espalda con espalda a lo largo y ancho del mundo, soñando con otro mundo posible, pero que hoy y este fin de semana se han tomado la molestia de venir hasta acá a contarnos cómo luchan ellas y ellos y a traer toda la fuerza internacional de la gente que cree que la democracia, la justicia, la felicidad, la dignidad de la vida es lo mejor por lo que alguien puede dar sus mejores esfuerzos en su vida. Gracias a Catarina Martins, del Bloco de Esquerda de Portugal. Ella, junto a Rima Hassan y a la France Insoumise, son nuestra casa y nuestro lugar seguro en un espacio tan hostil como es esa Unión Europea de la guerra, de la complicidad con el genocidio, de la austeridad y de la desigualdad. Gracias también, por tanto, a Rima, que también es una hija de la ANACBA y que está llevando a Europa la voz de la dignidad frente a todos esos cómplices de los genocidas que se sientan día a día en la Comisión Europea y que no solo son la extrema derecha, que son también socialistas, verdes, derecha y que no tienen ningún problema en dar apoyo político, económico, militar, financiero a los genocidas. Gracias también a Lucía Cámpora, de la Cámpora, Argentina, toda nuestra solidaridad con quienes nunca han guardado silencio, con quienes sufren la violencia política de los señoritos argentinos que han llegado a intentar asesinar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a quienes mantienen la lucha y gracias también a Javier Calderón, del Pacto Histórico de Colombia, por estar con nosotras acá. Es muy importante, compañeras, es muy importante que nos solidaricemos con el pueblo hermano de Colombia, con su gobierno del pueblo y también con su presidente, Gustavo Petro, víctima de la guerra sucia, judicial y mediática. En Colombia las élites políticas, los sectores más reaccionarios, están intentando dar un golpe de Estado, un golpe a la democracia. Ya sabemos que ahora los golpes no se dan con tanques, aunque también los tienen ellos. Se dan con jueces corruptos, se dan con periodistas corruptos, con poderes mediáticos y judiciales que intentan tumbar a los gobiernos, que son de sus pueblos y que garantizan derechos. Eso está pasando en Colombia ahora mismo. Y si hay quien pretende guardar silencio, no contará con el nuestro. Solidaridad con Petro, solidaridad con el pueblo de Colombia, que está siendo una voz de dignidad contra el genocidio y por la paz, por el cuidado del planeta, por la dignidad de la vida. Y también gracias a Jeremy Corbyn, del Reino Unido, por ser siempre una voz en defensa de la justicia social, en defensa de la paz y que se atreve a mirar a la cara a unas de las élites más poderosas del mundo, que son las estadounidenses y las del Reino Unido. Mirad, esta UNI toma prestadas unas palabras de Angela Davis en su título. Angela Davis es una militante feminista antirracista, negra, una militante de la vida, que dice «No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar». Y ese es el motivo que nos trae a esta UNI y ese es el motivo que nos hace ser militantes, militantes del Movimiento por la Vivienda, militantes del Movimiento por unas pensiones dignas, militantes junto a los estudiantes y las estudiantes que reclaman el fin del genocidio en Palestina y también militantes de Podemos, orgullosas militantes de Podemos, porque lo más digno que se puede hacer en este momento, en el que todo parece imposible, en el que estamos al borde de un enfrentamiento directo entre potencias nucleares, en el que vemos a las principales potencias del mundo ser cómplices del genocidio en Palestina, es atreverse a soñar y creer seriamente en nuestros sueños y saber que si las cosas son necesarias, si las cosas son justas, si nuestros derechos son urgentes, no podemos hacer otra cosa que luchar hasta ganar, compañeras. Este es un momento para la esperanza y para la acción política organizada que cambia el mundo, por difícil que parezca. Este es el momento para estar donde hay que estar. Este es el momento para comprometerse políticamente. Mirad, todo el mundo sabe que el mundo no funciona. Todo el mundo lo ve con claridad. Que este sistema neoliberal, que este capitalismo inhumano y cruel, profundamente injusto, solo trae desigualdad, pobreza, machismo, racismo y destrucción del planeta. Cualquiera puede ver eso. El problema es que los pueblos del mundo tienen frente a esta crisis agónica del capitalismo una propuesta democrática, de más derechos, de más justicia social, de más feminismo, de cuidado del planeta que habitamos, por nosotras y por las generaciones futuras. Y las élites del mundo, las élites del mundo, el poder establecido, los que mandan sin presentarse a las elecciones, nos están diciendo una y otra vez que aunque no tienen propuestas, jamás van a aceptar perder uno solo de sus privilegios y que prefieren dejar las cosas como están, aunque las cosas no funcionen y aunque las cosas sean injustas y aunque generen un tremendo sufrimiento y dolor para la mayoría social. Y eso en España tiene una respuesta a la altura de lo parasitarias que siempre han sido las élites de nuestro país. ¿Qué está proponiendo el poder establecido en España? Está proponiendo que vuelva el bipartidismo y borrar de un plumazo estos más de diez años de lucha democrática, de los pueblos de España para conseguir un país más justo, más feminista y más digno. El Partido Socialista y el Partido Popular dicen que son muy diferentes, pero los dos están diciendo que Israel, los genocidas, los criminales son un Estado amigo. Los dos están apoyando la complicidad de Europa militar, económica, política, mediática con los genocidas, con los criminales, con los asesinos. España es a día de hoy con Sánchez gobernando, con el Partido Socialista en la Moncloa, un país de tránsito de las armas que Israel utiliza para asesinar a niños y a niñas palestinas. España es un país que es capaz de romper las relaciones diplomáticas con Milley por un insulto al presidente Sánchez, que muy bien rotas están con ese fascista, pero que no es capaz de romper esas relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel. Y nos dicen, nos dicen, tranquilas, no os preocupéis, podéis estar tranquilas porque Sánchez es el presidente de Europa que más está haciendo por los palestinos. Fijaros cuánto estamos haciendo que seguimos comerciando con los genocidas, traemos productos que están fabricados en los territorios ilegalmente ocupados por los genocidas en Palestina, pero les ponemos una etiqueta para que ustedes decidan si compran productos que son fruto de una ocupación ilegal y que están trayendo el dolor y la injusticia y el asesinato a Palestina. no son tan diferentes. Diferente al bipartidismo es romper de una maldita vez las relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel y es practicar un embargo total de armas. Eso es lo diferente, eso es lo que es de izquierdas, eso es lo que es simplemente humanidad, humanidad y dignidad frente a la barbarie. El Partido Socialista y el Partido Popular dicen que son muy diferentes. Vemos a Sánchez escandalizado porque Meloni ha decidido abrir un centro de detención de personas que migran en un país tercero en Albania y está deportando a las personas que migran, poniendo en riesgo su vida. ¿Y qué dicen aquí los movimientos sociales? Que España también paga terceros países, Túnez, Mauritania, para dejar tirados en el desierto. a las personas que migran. ¿Cómo puede escandalizarse Sánchez? ¿Cómo puede escandalizarse el Partido Socialista? Si ha votado junto al Partido Popular, a von der Leyen de presidenta de la comisión, si han votado juntos ese pacto racista, miserable, de migración y asilo que permite esa violencia contra las personas que migran. ¿De qué se escandalizan ahora si con su voto y con su apoyo político a esta Europa de guerra y esta Europa racista son cómplices de ese racismo que Meloni está dispuesta a ejecutar? Mientras von der Leyen aplaude con las orejas. Diferente diferente sería abrir vías legales y seguras, no hablar de deportaciones masivas de migrantes como ha hecho Sánchez. Diferente sería poner comida, agua, comida caliente, mantas y acogida en nuestras fronteras porque ningún ser humano es ilegal, no porque necesitamos que vengan a trabajar, sino porque ningún ser humano es ilegal y todos los seres humanos merecen esa dignidad. El Partido Popular y el Partido Socialista dicen que son muy diferentes, pero los dos aplauden con las orejas a Black Rock cuando roba ilícitamente miles de viviendas a las familias españolas, cuando se quiere quedar con un 20% de Naturgy. Los dos le venden a Black Rock a esos grandes fondos de inversión el patrimonio público de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Los dos están en las instituciones para defender a los rentistas, nunca para defender a las familias, a los inquilinos, a la gente que sabe que la vivienda es un derecho y no un bien para especular. Diferente al bipartidismo sería prohibir a los fondos buitre que compren vivienda porque las viviendas son para vivir, no para hacer negocio y los ladrones, los buitres, los especuladores los fondos de inversión si quieren que lo digamos políticamente correcto pero eso es lo que son ladrones quien hace negocio con un derecho es un ladrón y hay que decirlo así que se vayan a robar a otro sitio. ¿Por qué no les prohibimos comprar vivienda? ¿Por qué no bajamos por ley el precio de la vivienda? ¿Por qué no obligamos a esos fondos de inversión a poner el 50% de las casas que acaparan ilícitamente en alquiler social? Eso sería diferente y eso sería efectivo. Eso bajaría el precio de la vivienda. No dar bonos de alquiler joven que sin limitar el precio de la vivienda es llenar aún más los bolsillos de los rentistas. El PP y el PSOE dicen que son muy diferentes pero incluso después de que el presidente se tuviera que tomar cinco días de reflexión porque le estaban empezando a tocar a él con la guerra sucia judicial y mediática entregan el poder judicial de nuestro país a los sectores más reaccionarios y más antidemocráticos que existen en este momento en nuestro país y les permiten esa impunidad total ante la guerra sucia judicial que ya es una práctica de costumbre en nuestro país y no se atreven a decir la verdad. Lo dice hasta la derecha descaradamente. Gracias Manuel Marchena porque te despides después de haberle dado varios golpes a la democracia imputando por primera vez a un fiscal general del Estado. ¿Cómo puede ser que tenga miedo el Partido Socialista de decir la verdad que frente a la democracia hay sectores reaccionarios con Manuel Marchena a la cabeza en el poder judicial que le están dando un golpe a la democracia compañeras para impedir los cambios sociales porque quieren mandar más que el Congreso que el Gobierno que cualquier ciudadano con su voto. Nosotras no tenemos miedo a decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer que es trabajar y hacer política hasta que en este país no pueda mandar más ningún miembro del Poder Judicial que la ciudadanía votando que la gente eligiendo a sus representantes la democracia se tiene que imponer a esos sectores reaccionarios eso es lo que sería diferente y dicen que son muy diferentes Partido Popular y Partido Socialista dicen que son muy diferentes pero cuando la ofensiva reaccionaria y machista viene contra una de las principales conquistas feministas de estos años como es poner el consentimiento en el centro a través de una legislación pionera en Europa que Francia reclama para sí después de que Giselle Pelicot diga la vergüenza tiene que cambiar de bando y la cambian juntos Partido Socialista y Partido Popular en la misma legislatura dan marcha atrás a un derecho conquistado por las feministas con tal de no plantarle cara a esos sectores reaccionarios y machistas que están organizados en el Poder Judicial y en el Poder Mediático para que en este país nada cambie son muy diferentes pero ante la ofensiva judicial reaccionaria se comportan igual dejándoles pasar aunque eso ponga en riesgo los principios más básicos de nuestra democracia y también Partido Popular y Partido Socialista dicen que son muy diferentes pero cuando tienen posiciones de poder tienen siempre gente dispuesta a meter la mano en la caja tienen siempre dispuestos a militantes a compañeros y a compañeras a meter la mano en la caja y aquí tenéis a gente encima de este escenario que estaba peleando para incluir el tope de los precios de los alquileres para tener un buen escudo social mientras había miembros del Partido Socialista del Partido del Presidente del Gobierno metiendo el dinero en la caja igual exactamente igual que lo estaba haciendo Ayuso con su familia exactamente igual diferente diferente sería que gobernasen sin robar que gobernasen sin robar y por supuesto diferente sería y así tendrá que ser que devuelvan hasta el último euro robado a la gente y compañeras el PSOE y el PP dicen que son muy diferentes pero nos hablan de jubilaciones flexibles y de ir enfermo al trabajo y no tienen ningún problema en proteger a la derecha más golpista de América Latina que es la derecha venezolana que son golpistas peligrosos reaccionarios mientras deportan a saharauis con riesgo de su vida al régimen criminal marroquí mirad ¿sabéis en qué coincide también el bipartidismo? en hacernos pagar un precio alto a todas las personas personal y político a todas las personas que queremos transformar este país y eso pasa pasa en Colombia pasa en Francia donde nos están diciendo que cuando la França en su mis gana legítima y democráticamente las elecciones aún así no le dejan gobernar se rompen los principios básicos de la democracia en Europa con tal de que la gente que quiere transformar las cosas y que los pueblos que se atreven a soñar no tengan gobiernos del pueblo y también nos quieren hacer pagar un precio aquí y como no consiguen nuestro silencio frente a la corrupción del partido judicial reaccionario le meten querellas como a Yone Belarra por valor de 250.000 euros el señor García Castellón después de perseguir políticamente a través de los juzgados a Podemos durante años no eso se llama violencia política violencia económica quieren ir a por nuestro dinero a ver si con nuestro dinero consiguen el silencio que no están consiguiendo después de años de persecución política y de hacernos pagar muy caro querer transformar las cosas ¿sabéis lo que les decimos? que somos más que aquí seguimos que ya sabemos cómo enfrentar su violencia política su violencia económica que hemos aprendido en estos años y que con ese aprendizaje vamos a llegar aún más lejos mirad termino que me he pasado mucho las cosas las cosas difíciles se consiguen porque alguien lo ha intentado cuando todo el mundo le decía que era imposible y eso es Podemos eso es Podemos durante mucho tiempo nos han intentado cortar las alas diciendo que hacíamos ruido que bien se lo dijo yo en el otro día ¿verdad? el presidente del gobierno que orgullosas estamos de ella yo no le decía al presidente a ver ustedes decían que el problema en este país era Podemos que hacía mucho ruido que creaba problemas ¿no? presionaba mucho y yo no le decía bueno pues mire lleva usted un año en un gobierno en el que solo manda usted sin presiones sin ruido y resulta que de lo único que puede hablar el presidente del gobierno y el partido socialista después de un año de gobierno sin Podemos sin presiones y sin ruido es de todas las cosas que consiguió Podemos gobernando el tope al gas la subida del salario mínimo las leyes feministas porque en realidad el problema para el bipartidismo el problema para el bipartidismo ha sido siempre la gente que está dispuesta a hacer que las cosas pasen y sin presiones y sin ruido lo que tenemos es a una derecha golpista reaccionaria antidemocrática mandando en este país aunque no gobiernen eso es lo que ha conseguido Pedro Sánchez y sus aliadas sacando la presión y el ruido del gobierno y por eso cuando las cosas parecen más difíciles cuando cuando creemos que va a ser imposible ganarles la partida a esas fuerzas reaccionarias que a nivel internacional están destruyendo el planeta están metiéndonos en guerras criminales que los pueblos del mundo no quieren en lugar de construir la paz cuando están trayendo tanta injusticia la vuelta del odio el machismo más recalcitrante nosotras tenemos que atrevernos a soñar es preciso soñar y creer seriamente en nuestros sueños Galeano decía que los sueños y soñar no es un derecho que reconociese la declaración universal de los derechos humanos en el 48 pero sin ese derecho los demás derechos se mueren de sed y es así compañeras este es el momento para soñar para atrevernos a construir un mundo mejor para ser conscientes de que en la lucha social como decía Roque Dalton también los grandes mares empiezan por pequeñas bocas de agua en las montañas que van creciendo y se van haciendo río y eso es lo que os toca a todas vosotras que es lo mejor que tiene Podemos y lo mejor que tiene este país no guardar silencio que nuestro silencio no nos protege hablar con todo el mundo no callar no renunciar a dar la batalla y explicarle a todo el mundo que sí que es posible que es posible hacer frente al problema de la vivienda que es posible construir la paz que es posible construir feminismo y no sobre todo que incluso aunque parezca muy difícil si es justo y si es necesario aunque nos hagan pagar un enorme precio político y personal nosotras en estos 10 años tenemos una mochila llena de aprendizajes para hacerlo posible si algo hemos aprendido es que a pesar de su reacción y a pesar de su violencia sí se puede os dejo para cerrar este 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 mitin con la mujer más valiente más honesta yo sé que todas lo sabéis pero gracias a que yo no es nuestra secretaria general especialmente gracias a que yo no es nuestra secretaria general lo mejor está por venir gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.